Música Los ferries nos sirven para cruzar el río y llegar eficientemente de un punto A a un punto B. Para iniciar un ferry debes tomar en cuenta los siguientes tres puntos. 1. Inercia. Es la fuerza inicial con la cual sales del eddy o la orilla. De esta velocidad dependerá que el paso 2 y 3 se cumpla. 2. Ángulo. Deberías salir siempre con un ángulo de 45 grados o más. Este ángulo dependerá de la fuerza y velocidad de la corriente. A mayor velocidad, mayor ángulo. 3. Canto. El canto del bote debe ir siempre río abajo. De lo contrario, la corriente principal va a girar el kayak. 4. Canto. Para perfeccionar esta técnica debes practicar en corrientes suaves y tratar de utilizar la menor cantidad de remadas posibles. 5. Canto. El canto del bote debe ir siempre con el ángulo de 45 grados o más. Esperamos que hayas disfrutado este video y que te haya resultado útil. No olvides suscribirte a nuestro canal para tener acceso a más contenido tan pronto como este sea cargado. Si quieres tener acceso a información detallada de cursos y equipo, te recomendamos visitar nuestra web www.cayagecuador.net ¡Gracias!